Xavi Hernández orgulloso, gracias a su decisión el Barça ha tomado 10 puntos de 12, así presume Xavi Hernández de que ha visto una mejoría en este Barça y también ha habido algo de polémica con el segundo penalti que tiró Robert Lewandowski en el partido de hoy. Vamos a ver qué dice el reglamento y vamos a ver el por qué el Bar no ha entrado según archivo Bar. Benítez está indignado, venga, lo comentamos, let's go now. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El Barça ganó, ya sabéis, embaraidos por 1 a 2. Pero la verdad es que las declaraciones de Xavi Hernández me han dejado un poquito de piedra. Benítez también ha tenido una serie de declaraciones sobre el penalti. Porque creo que todos estamos de acuerdo de que es penalti claro a la Minyamal. Beltrán incluso ha pedido disculpas asumiendo de que la ha liado, la ha liado a las vísperas del final del partido. Ese partido podría haberse empatado a uno, pero esa cafrada de Beltrán hizo que, bueno, el árbitro pitara un penalti para el Barça en el tiempo de descuento. ¿Qué pasó en esa secuencia? Bien, sabéis que Robert Lewandowski falló el primer penalti, ¿no? El Barça entró, el árbitro decretó de que Huayta estaba adelantado y se repitió otra vez el penalti. ¿Qué pasó en ese segundo penalti? Lewandowski lo marca. Pero ha habido polémica. Mucha gente se pregunta que por qué el Barça no entró sabiendo de que Rafinha hace invasión al área justo antes de que Robert Lewandowski marcara. ¿Por qué el Barça y el árbitro no entraron para repetir el penalti nuevamente por esa invasión y por esa doble paradinha de Robert Lewandowski antes de disparar? Bien, según archivo Barça, dice lo siguiente. ¿Puede entrar el Barça en el segundo penalti lanzado por Lewandowski? Hacen y aseguran que no. No puede entrar. El Barça solo revisa invasiones de área si se interviene de forma directa en el desarrollo del juego. Si la acción termina en gol, como en las citadas, el tanto se da por válido. Hace entender de que, bueno, de que no puede entrar el Barça. No puede entrar ahí si la acción termina en gol. Y está habiendo demasiada polémica. ¿Por qué? Porque según el reglamento dice algo diferente. No solamente por la invasión de área de Rafinha, sino en las paradinhas de Lewandowski antes de rematar. No son legales. Esto dice la IFAP. Si el adelantamiento es de un atacante, si es gol, se repite. Si no es gol, es libre indirecto. Ahora, sabemos la secuencia de Robert Lewandowski hacer esa doble paradinha. Que, en teoría, según la IFAP, se tiene que hacer cuando hay una doble paradinha del lanzador de penalti. Dice la norma que la paradinha, una vez iniciada la carrera, se castiga con tarjeta amarilla y tiro libre en contra. Solo se puede hacer antes de iniciar la carrera. Es decir, el que realice una paradinha pura convertirá la pena máxima en falta en contra y se llevará una amarilla. Se permite detener del todo la carrera y luego reanudarla antes de patear. Incluso dar un único paso, pero nunca parar en seco antes de ejecutar el golpeo. Y es una polémica que ha estado sonando en estas últimas horas en cuestión a el por qué no se repitió de nuevo el remate, el penalti de Robert Lewandowski. A lo mejor lo llega a tirar otra vez y lo marca. Nunca lo sabremos, pero según el reglamento, ese penalti se tendría que haber repetido. Se tendría que haber vuelto a repetir. Según Archivo VAR, está bien pitado todo. Según por lo que va circulando del reglamento, parece que se tendría que haber repetido. O incluso una falta en contra, llamaría para Lewandowski. ¿Qué opináis vosotros? Esto, por ejemplo, opinaba Benítez después del partido. Yo soy parte interesada y sería muy subjetivo, pero insisto, tener las imágenes es cuestión de verlo. Antes de venir, estábamos con la sensación desde el banquillo que no estaba adelantado. Luego vas viendo las imágenes y si coges la regla, pues ya está, miras los centímetros. Pero también puedes mirar las imágenes de si entran o no entran jugadores. Entonces, si miras, hay posiblemente tres camisetas amarillas dentro del área. En cuanto al penalti, no he querido opinar de la situación de si es penalti, si no es penalti, si está adelantado o si no. Pero mirar las imágenes y si entramos para mirar si está adelantado cinco centímetros, podemos mirar para ver si hay jugadores dentro. Y además es fácil verlo. Xavi Hernández saca pecho y Xavi Hernández hace entender que el Barça va a mejor. Vamos a escuchar porque ha tenido declaraciones muy importantes, sobre todo nada más acabar el partido. Escuchemos. Contento, muy contento. Es un partido, es un campo muy difícil. Ellos han hecho un trabajo brutal a nivel defensivo, a nivel físico. Se han dejado el alma para conseguir un punto y al final llega de manera agónica, pero también es bienvenida. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, la verdad, actitud, compromiso, implicación. Ya dije que la decisión que tomé era para esto y de momento está saliendo bien. Desde la decisión, diez puntos de doce y además el equipo creo que ha hecho un paso adelante. Hoy nos ha costado, es verdad, en el último tercio de generar, pero el equipo está bien. Está bien posicionado, está atacando bien, está bien a nivel defensivo, está mucho mejor. Y bien contento, contento por el paso adelante en general del equipo y evidentemente por los tres puntos que son oro. Aparte de eso, Xavi Hernández ha sacado pecho con unos datos del Big Data. Falta tenir aquesta clarividencia cuando arribem, porque arribem a l'àrea. Ahir em van passar una dada que aniríem líderes, el Big Data del que estem generant. Avui hem generat menys precisament per això, pel tema de la clarividencia. Según el Big Data iríamos líderes por lo que estamos generando. Y en definitiva toda esa rueda de prensa se resume a que el Barça sigue creciendo, el Barça lo está haciendo bien. Está orgulloso con el crecimiento del equipo tras su decisión de marcharse del Barça. Que esto lo hizo expresamente para la reacción del equipo. Yo tengo la sensación... Todos sabemos que el Barça hoy no ha jugado bien. O sea, no ha jugado espléndido, no ha jugado... Le han pitado un penalti en el descuento. El Barça estaba a punto de empatar en Balaidos contra un equipo que están... No sé si siguen yendo los decimoséptimos, luchando por el descenso. Y el Barça le ha costado horrores. Le ha costado horrores sobreponerse al Celta. Que insisto, ha sido un penalti final de una cafrada de Beltrán. Yo tengo la sensación, si me dejáis opinar... Tengo la sensación de que Xavi Hernández lo que quiere es demostrar... Intentar demostrar de que él era válido para este Barça. Y que solamente necesitaban tener paciencia con él. Y no tener presión de la prensa. Xavi lo que quiere hacer es... Que a raíz de su decisión de marcharse del Barça... Que veamos de que el Barça está jugando bien. De que el Barça está sacando resultados. De que el Barça está puntuando. Y de que él era válido para la próxima temporada incluso. Lo que pasa que como no le han dejado trabajar. No le han dejado competir. Que la Liga también está adulterada. Y de que el problema no es él. Es lo que hace entender. Porque en rueda de prensa vemos... Que no tiene ningún tipo de autocrítica a nivel de... Que el Barça realmente... Incluso antes y después de su decisión... El Barça sufre en todos los partidos. Contra cualquier equipo. El Barça realmente no tiene opciones por competir por nada. Ni por Champions. Ni por Liga. Ni por ninguna otra competición. Y que esa es la realidad. Y que esa es la realidad. Yo os voy a decir una cosa. Xavi Hernández... Seguramente no seguirá en el Barça después del partido de Champions. Porque seguramente a ese ritmo. Con esa exigencia que ahora mismo está dando Xavi Hernández. De que... Bueno... Ganando con la epicidad. Ganando con no sé qué. No sé cuánto. Yo pienso que Laporta va a estar harto de esto ya. Y si... El resultado de ida de Champions... Queda sentenciado para la vuelta. Es decir... Imaginaos... Que el Napoli le mete 3-0 al Barça. Yo creo que Xavi no continúa. Pero Xavi lo que quiere hacer es eso. Partido tras partido. Aunque sea pues sufriendo lo que sea. Xavi hace entender... De que el Barça va bien. De que el Barça pues sigue generando. Sigue ganando puntos. Y que... Pues bueno... Que si hubiesen tenido paciencia con él. Y lo hubiesen dejado trabajar. Pues que el Barça hubiese... Despertado. ¿No? Esa es mi sensación. Dejadme en la caja de los comentarios. ¿Cuál es vuestra opinión? También... Eh... Vuestra opinión de... ¿Se tendría que haber repetido el segundo penalti... Del Barça? ¿Sí o no? En la caja de los comentarios. Y vuestro argumento y opinión también... De la rueda de prensa de Xavi Hernández. ¿Qué opináis al respecto? Un saludo. Espero vuestro like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.